¡Sí, señor! No juego bien canasta, ni al rumi ni al whist Siempre me ganan rápido porque juego para mí Y no conozco trucos que me ayuden a ganar Pero siempre soy el mejor cuando juego con mí No soy bueno en el tenis, tampoco en el squash Soy malo en el fútbol y en el campón además En el básquet voy, soy la última opción Pero siempre soy el mejor cuando juego con mí ¿Quién está llamando ahí? Soy el mejor cuando juego con mí Rápido, 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 rápido Soy el mejor cuando juego con mí A los golpes, cofetadas, sí juego con mí ¿Hola? Ah, y eso...